El avión cazohuracanes de la Fuerza Armada de los Estados Unidos se encuentra en Panamá con el objetivo de intercambiar experiencias con el Servicio Meteorológico Nacional, especialistas en huracanes y los cazohuracanes de la NOA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Al país arribó el avión cazohuracanes un C-130 Hércules, acompañado de un Gulf Stream NOA Jet y un equipo conformado por científicos y pilotos, que rutinariamente realizan vuelos al ojo de un huracán cuando éste se presenta. Nosotros en el centro de huracanes cada día hacemos un plan y le decimos a los pilotos del avión dónde queremos que ellos vayan. Hay días que no hay nada, le decimos hoy no, pero hacemos un plan de 48 horas. Mañana vuelan al Caribe, mañana hay una zona sospechosa de mal tiempo y queremos saber qué es lo que hay, porque esa es la única plataforma que nos dice exactamente la intensidad, la localización y la presión que tiene un huracán. El promedio de nosotros dura 12 horas. Rafael Salor, tripulante del cazohuracanes, quien tiene más de 60 penetraciones en huracanes, explicó que cada misión cuenta con 5 tripulantes, quienes deben tener una preparación especial de 2 años. Hay mucha coordinación porque es un trabajo realmente en equipo por el tipo de riesgo y intensidad de estar volando dentro de un huracán. Mi función principal es planificar las misiones de vuelo, la ruta que vamos a utilizar en coordinación con el meteorólogo. También yo opero los radares y básicamente determino el centro físico del ojo. Y una vez estamos dentro del ojo, corno con el meteorólogo para determinar las correcciones que ellos nos dan, que sean áreas que podamos volar seguramente y efectivamente para recopilar la información. Cada misión del avión cazohuracanes dura aproximadamente 12 horas, de las cuales 6 horas son dentro del huracán. Y su tripulación lanza entre 8 y 10 sondas que recogen datos que van a ser directamente transmitidos al Centro Nacional de Huracanes. Bueno, las sondas no son muy pesadas, pero son las que a medida que bajan dentro del huracán, recolectan los datos y se las transmiten a esta computadora. Y de esta computadora, después de analizarlas, envían al Centro Nacional de Huracanes. En este viaje, la aeronave y sus expertos realizaron una misión educativa para ayudar a explicar el papel que desempeñan en el pronóstico de huracanes e incentivar a la niñez y juventud a interesarse en esta apasionante profesión. En el año 2017, se realizaron 93 misiones a cargo de los 10 cazohuracanes existentes, con un costo promedio por hora de vuelo de 7 mil dólares de operación. La temporada de huracanes 2018 inicia el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.